Y saludamos a nuestros amigos de Jamiltepec, Oaxaca Y de Guajintepec también Saludamos a la familia Arellanes allá en Guajin Saludamos a la familia Vivar Flores de Atratajalcindo del Monte Hay también para nuestros paisanos que se encuentran radicando allá en los Estados Unidos De parte de Pantera Show Goce la profesora Vicky Morgan Y también saludamos allá en la colonia En la colonia municipio de Guaje a nuestro amigo Guajin El rey de los sonideros Y saludamos a toda la raza allá en Guajintepec De Tlacuache De Xochitl Guadalupe Victoria Y Talapilla Guerrero señores Juan Morales Es tu música Gracias Porque está muy hermosa Saludamos Saludamos Al profesor Juan Organista Y familia allá en Cruz Grande Guerrero El Jocitl El Jocitlín El Jocitlín El Jocitlín Gracias por ver el video.